de las condiciones del clima. Bien, a continuación tenemos información importante, es referente a lo que ocurre con las condiciones del clima, por supuesto, que se tiene previsto para el resto de la semana. Los cambios que se están dando, ya tenemos el pronóstico, Marielos García ha conversado con los expertos, adelante, buena tarde, Marielos. Buenas tardes, compañeros televidentes de TN, todo noticias en efecto, y es que continuamos hablando de lo que es el clima, y es que en nuestro país, pues ya hemos empezado a sentir estas altas temperaturas que ya han dado inicio a lo que es la temporada de calor, sin embargo, esta transición que se ha venido hablando, se da específicamente el día de mañana, 20 de marzo, este año, pues se ha caído en esta fecha, 20 de marzo, lo que es el equinopcio de primavera, por ello, el sol pues estará pegando directamente a la tierra, pero es el experto César George de pronósticos en Sibume, quien nos comenta más al respecto de este fenómeno natural que se da todos los años. Sí, muy buenas tardes, es un gusto poderles saludar, bueno, como usted bien lo indicaba, el día de mañana, 20 de marzo, aproximadamente a las 3 de la tarde, con 59 minutos, tenemos este cambio de lo que era la época fría, lo que es la primavera de este año, por lo tanto, la radiación solar es mayor, es algo que normalmente se presenta todos los años, las temperaturas tienden a ser más altas para el mes de abril, hasta que se inicie la lluvia en el mes de mayo, este equinoccio de primavera consiste en que prácticamente los días son más largos, el sol empieza a salir más temprano y se oculta más tarde, por lo tanto, los días son más largos y las noches bastante cortas. Importante siempre hablar de los que son las temperaturas, licenciado, cómo se estarán dando en estos días, porque ya iniciamos con esta temporada de calor. Bueno, tenemos que tener mucha precaución, especialmente en la parte oriental del país y la franja transversal del norte, ya que es normal que durante el mes de abril y parte del mes de mayo se presenten temperaturas altas en el orden de los 39 a 41 grados Celsius, lo que es el departamento del Petén, experimentamos temperaturas de 38 a 40 grados, la meseta central que incluye la ciudad capital, podemos experimentar temperaturas desde los 29 a los 32 grados Celsius y la costa del sur del país, con temperaturas que pueden oscilar entre los 35 hasta 38 grados. Por esta radiación que estará más fuerte en estos próximos días, licenciado, ¿qué recomendaciones se pueden emitir a todas las personas que pues tienen la costumbre de trabajar en horas donde el sol está bastante fuerte? Mire, estos son los meses de mayor peligro, recordemos que las altas temperaturas favorecen a la proliferación de focos de incendio forestal, también es importante que las personas que realizan trabajos en el campo no se expongan tanto tiempo al sol e hidratarse lo mejor posible, esta recomendación va también para las personas que practican algún tipo de deporte, tratar de no exponerse al sol ya a partir de las 10 de la mañana. Gracias licenciado por esta información, ya ha escuchado usted entonces que por eso es que ahora los rayos del sol se sienten aún más fuertes, por lo tanto es necesario acatar estas recomendaciones que siempre nos brindan las entidades de salud y también en este caso pues insibume para evitar enfermedades tanto en los ojos como en la piel, tener pues siempre a la mano todo ese kit, lo que es el filtro solar, una sombría, poder pues evitar las horas prolongadas a esta hora de la tarde donde se da mayor pues los rayos de violeta están con mayor intensidad. Compañeros es mi reporte, con ello retorno con ustedes al estudio principal. Es importante definitivamente tener información certera acerca de lo que está ocurriendo de acuerdo a las condiciones del clima en nuestro país y lo que se viene mañana una fecha importante, entonces ya lo escuchó usted. Y sobre todo también las recomendaciones porque hay que empezar a usar ya protección solar, los expertos recomiendan factor 50 como máxima protección.